Los objetivos didácticos de este tercer apartado del módulo 1, titulado La interpretación de los datos económicos, son los siguientes. Primero, comprender los principales datos económicos. Segundo, interpretar las principales herramientas analíticas y gráficas que faciliten la toma de decisiones económicas del individuo. Y tercero, entender la relación existente entre tiempo y dinero. Si revisamos los indicadores estudiados como representativos de la economía nacional, tendremos que el Producto Interior Bruto es crucial para una economía, porque su crecimiento refleja un aumento de la actividad económica que, a su vez, redunda en un crecimiento económico. Si disponemos como dato el valor del PIB de un ejercicio, podremos utilizarlo para compararlo con el de otros países, pero no podemos verificar si efectivamente en esa economía se ha producido un crecimiento económico o no. Para ello es necesario que determinemos su variación con respecto al PIB del ejercicio anterior. Esa variación podemos calcularla bien mediante en términos absolutos o bien en términos relativos. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos un país A que en el año 2012 tenía un PIB de 1.000 millones de euros y en el año 2013 alcanzó los 1.100 millones de euros. Con estos datos, ¿quiere decir esto que este país se encuentra en situación de crecimiento económico? Para responder a esta pregunta vamos a calcular, como hemos dicho anteriormente, la variación absoluta y relativa del PIB del año 2013 con respecto al año 2012. Tras hacer los cálculos, la variación absoluta vemos que en 2013 el PIB creció en 100 millones con respecto al año anterior. Por lo que respecta a la variación relativa, observamos cómo esos 100 millones de euros suponen un incremento del 10% sobre el año 2012. Por lo que, con los datos anteriores, podemos afirmar que esa economía está creciendo. Por otro lado, como recordaréis, la inflación es el aumento continuado y sostenido del nivel general de precios en una economía. Por tanto, como en el caso del PIB, no nos interesa conocer simplemente el valor de la cesta de bienes y productos en un ejercicio, sino que, bueno, pues debemos ponerlo en comparación con el valor de la cesta de la compra en ejercicios anteriores. Generalmente, la medición de la evolución de los precios se realiza mediante un índice. Y os preguntaréis, ¿qué es un índice? Un índice es una medida estadística que proporciona un dato, en este caso el de los precios, en relación con un periodo base o, también llamado de referencia, en el que el índice adopta el valor de 100. Tal vez, si ilustramos esto con un ejemplo, lo veamos más claro. Siguiendo con los datos económicos del mismo país, si analizamos el año 2013, la variación relativa de los precios indica que estos han subido un 5,33% respecto al año 2012. Sin embargo, el índice nos indica que los precios han crecido un 58% respecto al año 2008, que es el año considerado como base de la serie histórica o, también, denominado año de referencia. Con respecto a la interpretación de los datos económicos, además de lo visto anteriormente, también es importante que una persona tenga unos conocimientos básicos que le permitan interpretar un gráfico. Con la siguiente diapositiva vamos a aprender cómo se extrae la información económica más relevante de un gráfico. Se puede observar que se representan dos variables. Por un lado estaría el impuesto y por otro estaría la renta. ¿Cómo interpretamos ese gráfico? Si vemos la representación gráfica, es una línea recta. Esto significa que la función matemática que relaciona la cuantía del impuesto a pagar con la renta es una relación, la función que la relaciona es lineal. En el gráfico vemos que una persona que obtenga, por ejemplo, 0 euros de renta, no soporta ningún impuesto. Al contrario, tiene derecho a una reducción de 2.000 euros. Del mismo modo, para una renta de 10.000 y 20.000 euros, los impuestos serán de 0 y 2.000 euros respectivamente. Por otro lado, siguiendo con el análisis de la información que nos proporciona el gráfico, podemos ver que existen dos variables. Una sería la variable dependiente, que en nuestro ejemplo sería la cuantía del impuesto a pagar, puesto que su valor depende del valor que tome la variable independiente, que como podemos observar, en este caso es la renta. También, en este gráfico, podemos analizar la relación que existe entre ellas, que resulta que es directa, lo que significa que cuanto mayor sea la renta del individuo, mayor será la cantidad del impuesto que tendrá que pagar. Por último, otra información que resulta muy útil, es la que se depende de analizar la pendiente de la función. Si la pendiente es igual a 45 grados, significa que incrementos porcentuales de la renta generan el mismo porcentaje de incremento en el impuesto que hay que pagar. Si la pendiente fuera inferior a 45 grados, como ocurre en nuestro ejemplo, pues entonces, incrementos porcentuales en la renta genera un incremento porcentual menor en el impuesto que se debe pagar. Para terminar con este tercer apartado del módulo 1, veamos otra cuestión importante de cara a cumplir con los objetivos que nos hemos fijado en este curso, y es que seamos capaces de comprender la relación existente entre el tiempo y el dinero. Antes de pasar a analizar esta cuestión, sería conveniente que aprendiéramos dos conceptos que nos facilitarán este análisis. La distinción entre variables económicas en términos nominales y variables económicas en términos reales. ¿Qué es una magnitud en términos nominales? Una variable económica, por ejemplo, el PIB, los salarios, las rentas, está expresada en términos nominales si su valoración se hace a precios de mercado, es decir, a precios del periodo vigente. El calificativo nominal tiene como sinónimo la palabra corriente. Por eso, cuando aparece en la literatura económica el término precios corrientes, significa lo mismo que decir en términos nominales. Básicamente, es el precio de un bien o servicio en un momento concreto del tiempo. ¿Y qué es una magnitud en términos reales? Una magnitud está expresada en términos reales cuando su valoración se hace a precios de un año base. En este sentido, los precios son fijados con el objetivo de observar el crecimiento o decrecimiento de una variable determinada a lo largo del tiempo. Por tanto, la relación entre una magnitud nominal y una real se establece a través de los precios. Para medir los precios, se utilizan índices, que como hemos visto, se construyen con respecto a un año base. Por ejemplo, el IPC, el efecto del PIB o también el índice de precios industrial. Como hemos visto anteriormente, la importancia del índice de variación de precios radica en que éste sirve para medir la variación de nuestro poder adquisitivo. Si suben los precios y nuestros ingresos se mantienen constantes o suben en menor proporción, entonces perderemos poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque podremos adquirir menos bienes y servicios que antes. Es decir, seremos, desgraciadamente, más pobres. Por eso, muchas empresas y el Estado ofrecen a principios de año a sus empleados o pensionistas un aumento de los salarios ligados al comportamiento que este índice haya tenido en el año anterior. ¿Y por qué se hace esto? Porque si a un trabajador le suben el sueldo en igual proporción que lo hace el citado índice, su poder adquisitivo se mantiene. Es decir, el trabajador podrá comprar aproximadamente la misma cantidad de bienes y servicios con su nuevo sueldo, aunque éste se haya elevado. Por el contrario, si el incremento de los sueldos y salarios entre los trabajadores es inferior al incremento registrado por el índice de variación de precios, entonces se produce una pérdida de poder adquisitivo para los mismos. Lo comentado anteriormente se recoge en el ejemplo que podemos observar en esta diapositiva. Vemos como el salario en euros corrientes de una persona se va incrementando año tras año. Sin embargo, ¿quiere usted decir que esa persona puede adquirir más bienes y servicios? Pues bueno, la respuesta a esta pregunta es que depende. ¿Y qué depende? Pues depende de cuál haya sido la evolución de la inflación, ya que para conocer nuestra capacidad adquisitiva debemos comparar nuestro salario con el incremento de los precios. Si hacemos lo anterior, con los datos del ejemplo, vemos como el salario real de esta persona es mucho más bajo que el corriente. Esto quiere decir que la inflación ha sido bastante significativa en el periodo considerado y que, bueno, pues ha erosionado la capacidad de compra del salario corriente en el año 2011. Porque, como podemos observar, la variación anual de los salarios en términos reales ha sido de menos 1,3%. Sin embargo, esto no ha ocurrido en los años 2012-2013 debido a que, bueno, pues el incremento del salario en términos nominales, euros corrientes, ha sido mayor al incremento de la inflación para esos dos años. Gracias.